Me cuidan esa viejita que para mí es un tesoro Un tesoro que al perderla otra igual no encontrarás Me cuidan esa viejita, no, no la dejes tan solita Porque se pone muy triste cuando no le das amor Yo quisiera tener a mi viejita para amarla con todo el corazón Y si ya tú no la tienes, rezarle una oración Yo quisiera tener a mi viejita para amarla con todo el corazón Y si ya tú no la tienes, rezarle una oración Me cuidan esa viejita que para mí es un tesoro Un tesoro que al perderla otra igual no has de encontrar Otra igual no has de encontrar Otra igual no has de encontrar Un tesoro que me cuidan esa viejita que para mí es un tesoro